En la solapa notas, tenemos notas relacionadas con el contacto. Podemos agregar nuevas notas. Preciamos el icono para agregar nota. E ingresamos una nueva nota. Contacto. Preciamos agregar y agregamos una nueva nota. Tened en cuenta que nos dice el usuario, la fecha y la hora con que se agregó la nota. Si presionamos en modificar, podemos modificar estas notas que tiene en la solapa notas. Tened en cuenta que el usuario tiene que tener derechos para poder realizar estas modificaciones. Hacemos la modificación. Presionamos guardar. Cerrar. Y vemos que la modificación ha tenido efecto.